Midriasis nace en Medellín en mayo del 2011, adaptando sonidos del folk rock estadounidense y algunos ritmos latinoamericanos que a lo largo del tiempo ha ido fusionando con algo de jazz, blues y reggae, logrando un sonido propio y fresco. Su nombre proviene del término clínico usado para llamar a la pupila dilatada del ojo. La midriasis es una reacción normal a la oscuridad. Esta dilatación de la pupila también puede ser provocada por el alcohol, las drogas y el sexo, entre otras sensaciones y experiencias asociadas al rock. Bueno, Midriasis es un grupo que lleva 12 años de trayectoria, es un grupo de rock and roll alternativo porque pues cuando hablamos de rock siempre nos pensamos en ese montón de peludos y si tengo peludos en el grupo, pero pues miren Miami, cierto, no tuve esa característica, entonces bueno. Es un grupo muy comercial, muy alternativo que buscamos sobre todo impactar con las letras, impactar en qué sentido, tenemos temáticas sociales de amor, de desamor, pero también de explotación de la mano de obra del trabajador, entonces criticamos la explotación de la mano de obra del trabajador. También criticamos la violencia contra la mujer y tenemos una canción que va en contra de eso que se llama cabaret. Tenemos un homenaje a la mujer colombiana, que es amarillo, azul y rojo, que la tocamos hoy y el público de Guatapec que estuvo aquí en el parque la cantó, eso es un homenaje a la mujer colombiana, guerrera, que nos inspira todos los días y eso es Midriasis, que trata de contar también una narrativa desde las letras, pero también desde la música y un poco diferente, por eso el logo es un ojo Midriasis, es la pupila dilatada, es un término clínico, así como equimosis es un morado, también es un término clínico y el logotipo es un ojo porque también muestra o quiere mostrar una realidad diferente de la sociedad, cierto, una mirada diferente, algo que está pasando y que de pronto no nos estamos dando cuenta o también algo bonito que está pasando pero que tampoco nos estamos dando cuenta porque vamos por la vida sin preguntarnos qué pasa, sin ver lo que le está pasando al que tenemos al lado, entonces eso es Midriasis, cuenta esas realidades y las trae a través de la música, del rock and roll y del blues. Esta agrupación realizó en el parque principal el Midriasis Sinfónico, el cual contó con la participación de la banda sinfónica del Centro de Formación Artística de nuestro municipio, quienes acompañaron a la agrupación en su segunda intervención. Este concierto se dio gracias a que Midriasis ganó la convocatoria de estímulos y concertación 2023 de la ciudad de Bello. Hoy en el parque hicimos por primera vez el Midriasis Sinfónico, por primera vez para nosotros y por primera vez para la Orquesta Sinfónica de Guatafé, fue una experiencia espectacular, inolvidable, sinceramente muy bonita, fue algo mágico, es encontrar unas tendencias clásicas de la orquesta, con unas tendencias urbanas más alternativas como el rock and roll y fusionar esas dos cosas en un rock sinfónico espectacular. Así que tienen que escucharlo, tienen que verlo. Midriasis Sinfónico llega al municipio de Guatafé gracias a una convocatoria de circulación de la alcaldía de Bello, donde a mí se me ocurrió y le vine a tocar la puerta a la alcaldía de Guatafé y encontré al señor Frank García, que ya lo conocí hace un tiempo, un músico increíble, un gestor increíble y Frank me ayudó a hacer el contacto con la alcaldía para que nos invitaran, nos dieran una carta de invitación y que la alcaldía de Bello se sumara con todos los gastos de transporte y con todos los viáticos, digámoslo así, para hacer este concierto. Y luego conversamos con el director César, el director de la Orquesta Sinfónica y a él le pareció espectacular y se volvió cómplice de este proyecto y de estas locuras, porque mucha gente lo llama locura, pero después cuando se convierte y cuando ven que es algo increíble, se enamoran de esto. Así que, usted que lo está viendo, sígalo, búsquelo y enamórese de esto, que es bien bonito, el arte es una cosa increíble que cura el alma y que satisface desde adentro. A quienes no pudieron ver a la agrupación en esta primera presentación, se estarán presentando en la decimocuarta versión del Festival Más Que Sonidos, que se realizará el sábado 2 de diciembre en el Parque Principal.